Hola, buenos días, soy Canis de Ojeblanco. Os voy a grabar hoy una ruta que tengo que hacer de unos 80 km, 79 km, 80 km, no sé, más o menos, para que veáis los consumos. Y voy a resetear el parcial este, el A. Voy a resetearlo. Tengo la batería a tope, la acabo de cargar. Este parcial está reseteado porque lo he cargado. Y luego os enseño el consumo. Venga, un saludo, gracias. Bueno, ya he llegado aquí a donde venía. He hecho 38,3 km y me quedan 28 km. Y regreso para casa. Ahí lo veis. Voy para casa y ahora os enseñaré. He cogido la ruta más corta. ¿Vale? Como en eléctrico nos interesa, no tengo prisa, en eléctrico nos interesa hacer la ruta más corta, no la más rápida. Vale, entonces he cogido la más corta que me pasa por el medio de Madrid. Ahora lo veréis o lo habréis visto. Y bueno, ahora cuando llegue a casa veremos a ver el consumo. Bueno, ya he llegado a casa. He hecho 70,5 km. Y me ha quedado 6 km de autonomía. Aquí está. 9 kilovatios he utilizado. Y voy a poner el climatizador para que veáis. Lo he llevado todo el rato a 22 grados. Así lo llevo siempre. 22 grados. Y nada, para que lo veáis. La verdad es que me ha sorprendido que he tenido para hacer... Tenía 64 cuando he salido y he hecho 71. Bueno, casi 70 y medio y todavía tengo 6. O sea, bueno, haced vuestros cálculos. Y nada, no sé si os habré puesto ya o os pondré ahora la ruta que he ido para ir y para volver. Y podéis hacer cuentas lo que he tardado y todo eso. Bueno, un saludo y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!